La caja de compensación familiar Cafaba sigue preocupándose por brindar excelentes servicios a todas las empresas que se encuentran afiliadas con la caja. Por tal motivo adelantó capacitación con el fin de socializar los cambios que con la reforma tributaria trajo en el no pago de los parafiscales, ahora pago en retención a la fuente. La caja de compensación a raíz de la necesidad de capacitar a las empresas teniendo en cuenta la reforma tributaria y los efectos que esto implica para el pago de aportes debido a la exoneración en pagos como el del SENA y el Bienestar, pues ve la necesidad de capacitar a sus empresas para lo cual organizó en conjunto con la DIANIAS o Pagos esta actividad, la cual obviamente tiene por objetivo que la gente tenga claro que a partir del primero de junio aplica la exoneración, pero que sepan cómo se hace y cómo deben manejar esto a través de los operadores de información PILA. La jornada estuvo apoyada por la DIANI y otras entidades que están en toda la capacidad de explicar sobre el particular. De cuanto a la resolución 1300, este cambio se debe realizar a partir del primero de junio de este año, entonces es importante que todos los empresarios tengan clara cuáles son las modificaciones que se van a realizar dentro del aplicativo. Bueno, las empresas que son jurídicas deben estar exoneradas de pagos de parafiscales SENA e ICBF, entonces es importante que ellos tengan claro desde cuándo deben ser exoneradas de este pago. Es bueno aclarar que es para fiscales SENA y ICBF, Cajan lo deben seguir pagando de manera normal. Con eso Cafaba ratifica una vez más su apoyo incondicional al sector empresarial de la ciudad en temas de suma importancia y de actualidad a nivel nacional.